Me parece que no sabes cómo terminó la última persona que me ofendió, Tato. Me imagino. ¿Y qué te reíces entonces? Ay, Dios, de tu patética y lamentable actitud de macho, de fortachón. Triste, ¿eh? No, no, no me busques, Tato, no me busques, por favor. Tristísima, tristísima. No me busques, Tato. ¿Vos te pensás que con un gritito de macho y un par de movimientos bruscos vas a asultar a alguien, no? ¿A mí? No. Nosotros ya pasamos por esto. Te recuerdo que tengo tus dos bolas en mi mano y me están dando muchas ganas de retarla. Muy fuerte. Hacerlo. Te reto a que nada. Antes, me gustaría que veas esta peliculita. ¿Sí? Tengo un montón más que van a ir al lugar que corresponda cuando sea necesario. No te lo pierdas. Es un estreno. Un peliculón. Un peliculón. Bien, supongo que no tengo que darle explicaciones sobre mi decisión, ¿no? Ocultar pruebas, plantar droga, etcétera, etcétera, etcétera. Oficial Posee, usted queda sumariada, el caso queda terminado y a partir de este momento está detenida. Esto es un error enorme. Espero que tenga tiempo para poder verlo. Suficiente. Bueno, vos tenés el maletín. Yo tengo esto. ¿Estamos a mano? Nada, estamos a mano. Vos estás fusilado. ¿Sabes qué feliz que soy? ¡Vamos! ¡Va! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!